hola cómo están en este vídeo tutorial vamos a ver cómo trabajar con mysql wordbench y vamos a crear una base de datos pero con código sql porque es necesario que entendamos también cómo trabajar con el lenguaje sql entonces para la descarga lo pueden hacer colocando en el buscador google mysql wordbench el primer link que les sale ahí nos lleva a la página oficial download no vamos a seleccionar la última versión que es la 6.3.9 download y si ustedes quieren registrarse no es necesario le dan aquí no thanks just start my download es decir vamos a empezar la descarga sin necesidad de registrarnos ni nada yo ya lo he hecho ya lo tengo instalado ustedes ya lo instalan en su casa vamos a iniciar el programa perfecto aquí tenemos la primera pantalla del programa mysql wordbench vamos a acceder por el motor visual este es por si por aquí accede accederíamos si quisiéramos crear un modelo entidad relación pero a través de la vista de diseño vamos a trabajar con sql entonces ingresamos por la primera opción servidor local le vamos a dar continue anyway y lo segundo que tenemos que hacer es poner a correr nuestro servidor sam ustedes pueden utilizar yo ya tengo corriendo ahí lo voy a parar un momento para que ustedes vean en este momento está parado el servicio mysql en el servidor local y como podemos observar nuestro programa dice stop it parado en este momento no podemos hacer y trabajar con consulta sql el iconito para ejecutar las consultas aparece inactivo puesto que no tenemos nuestro servidor corriendo entonces vamos a ir al sam que es el que yo tengo instalado repito ustedes pueden tener one man y cualquiera de estos servidores yo te estoy utilizando sam y ponemos a correr el servicio mysql dándole en start en este momento ya está corriendo aquí no se ha actualizado porque tengo que darle un refresh y a ella nos aparece running corriendo cerramos esta pestaña vamos a la primera y a crear la primera script sql si vamos a guardarlo en el escritorio por ejemplo con un nombre vamos a ponerle base ficha técnica esto bueno lo primero que vamos a aprender a hacer es crear comentarios entonces para crear comentarios con la tecla numeral creamos la base de datos perfecto esto es un comentario esto cuando debemos ejecutar no se va a ejecutar puesto que es un comentario entonces ahora sí vamos con create el comando create database if not exist es recomendable ponerlo y vamos a ponerle base películas cierto punto y coma y vamos ejecutando este script vamos a seleccionar incluso el comentario para que veamos que no se ejecuta si no esto daría un error vamos a borrar aquí nuestra salida y le vamos a dar ejecutar dice que se creó correctamente tenemos aquí el chulito y si esto es verdad vamos a refrescar al lado en el navigator con este botoncito y ahí nos aparece base película de momento sin tablas sin vistas sin procedimientos almacenados sin funciones simplemente la base de datos perfecto hasta ahí estamos bien ahora vamos a seleccionar la base de datos yo voy a ir comentando para que para ustedes sea más claro porque dentro de todas las bases de datos que pueda tener aquí entonces tengo que elegir una sobre la cual trabajar y darle y us base películas perfecto vamos a ejecutar este ahí estamos usando ya la base películas ya la tenemos seleccionada equivaldría a yo venir aquí y darle doble clic con eso es lo que nos hace el virus perfecto ahora vamos a crear las tablas para esta base de datos está esta base de datos va a tener es una base de datos para guardar películas con directores con actores entonces vamos a ir viendo las relaciones a medida que los creamos se sabe que una película bajo bajo esta base de datos que estamos creando puede ser dirigida perdón la redundancia por un solo director pero un director puede dirigir muchas películas entonces hay una relación de uno a muchos entre director y película y de uno a uno entre película y director por cierto porque míralo desde ambos lados ahora para actores un actor puede trabajar en muchas películas y una película puede tener muchos actores a eso nos queda una relación de muchos a muchos entonces vamos a empezar creando siempre debemos empezar creando siempre las tablas que no tienen relación en este caso la tabla películas perfecto ahora vamos a escribir create table if not exits y el nombre de la tabla en este caso va a ser película abrimos cerramos y al final le vamos a colocar engine igual a himno debe siempre que vayamos a trabajar con tablas vamos a un procedimiento almacenados con funciones con transacciones siempre debemos del motor con el que debe ser creada la tabla es con himno debe no con maíz a entonces de una vez lo estamos definiendo las tablas que que debemos crear entonces el primero yo lo voy a llamar y de película este va a ser el primer campo va a ser de tipo entero no no como título va a ser de tipo bar char con una longitud de 45 caracteres no no es decir no puede ser nulo vamos con el tercer campo que sería año este va a ser de tipo date este va a ser de tipo bar char nacionalidad bar char 20 idioma bar char 120 formato bar char formato 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 y vamos a utilizar un campo de tipo en un que nos permite guardar varios valores separados por comillas simple entonces comilla blanco y negro coma y color es decir la película puede estar en formato blanco y negro o en color perfecto vamos con la descripción la descripción la descripción vamos a decir que es bar char y que va a tener una longitud de 120 caracteres coma resumen bar char 255 bar char observaciones bar char 255 observaciones interés también coma y vamos a indicarle cuál va a ser la llave primaria esto lo podríamos hacer al principio pero también lo podemos hacer aquí al final me gusta más hacerlo al final entonces primari key key y le vamos a pasar el nombre del campo el cual el cual queremos que sea llave primaria como todos entendemos la llave primaria que sería y de película que es el campo de tipo entero y no puede ser nulo recordemos que una llave primaria no puede ser nula no puede repetirse en otro registro dentro de la misma tabla entonces primari key y de película perfecto vamos a limpiar aquí y ahí tenemos nuestra primera tabla que no tiene relación todavía con ninguna entonces y de película título año nacionalidad idioma todos separados por coma al final excepto el último sí que dice y de película ahí ya nos lleva como vamos a ejecutar este fragmento de código dando clic aquí en execute y dice que se ha creado correctamente si esto es verdad refrescamos nuestra base ya nos aparece la primera tabla películas con las siguientes columnas y cuáles son los índices la llave primaria vamos a dar clic y la llave primaria sería y de película perfecto ahora vamos con nuestra segunda tabla que sería la tabla para los actores si entonces vamos a crear aquí create lo mismo if not exist y le vamos a colocar el nombre que en este caso es actores abrimos podemos colocar punto y coma pero nos llevamos desde aquí hasta adentro para otro otra fila y vamos a escribir lo mismo en jim igual y no debe perfecto entonces tabulamos un poquito para la indentación vamos a crear el primer campo y de actor int not null nombre en minúscula como ustedes pueden observar yo lo que es la sintaxis de mysql la escribo en mayúscula por ejemplo el campo nombre va en minúscula porque es el nombre del campo que yo le quiero dar se va a llamar nombre pero el tipo de campo es barchar eso ya es sintaxis mysql entonces la escribo en mayúscula barchar y entre comillas le pongo 45 cierro y escribo not null vamos con la segunda y para esto vamos a copiar esto un poquito para que ahorremos un poco el tiempo y vamos a cambiar por nacionalidad pero este no necesitamos decirle que sea nulo coma vamos a escribir nuevamente a copiar este pegar y vamos a cambiar el nombre por nombre personaje donde vamos a guardar el nombre que el personaje el actor interpreta en la película nombre del personaje y primary key cuál sería este id actor perfecto perfecto vamos a eliminar este par de espacios aquí y vamos a ejecutar clear por aquí lo veamos bien la creación de este de esta tabla se creó correctamente perfecto ahora vamos con la creación de la tabla directores entonces para ahorrar un poquito vamos a copiar esto vamos a pegarlo vamos a eliminar y vamos a dejar el el primero y le va a poner directores id director va a ser de tipo entero not null vamos a decirle nombre nombre también va a ser bar chart de tipo de una longitud de 120 caracteres y not null perfecto entonces ahorita vamos a copiar este vamos a pegarlo control v que viene alineado y vamos a cambiarle nombre por bueno fecha nacimiento esto lo tenemos que corregir aquí porque la fecha es de tipo no es bar chart sino que es date date perfecto vamos pegamos vamos a cambiar el nombre nombre país origen bar chart 120 esto si puede ser nulo copiamos esta línea de código SQL lo pegamos aquí y vamos a cambiar país origen y vamos a crear las llaves primarias y la llave foránea que tiene director con película la llave primaria para este sería primary voy a ahorrar todo esto primary key vamos con la coma y sería id director perfecto ahora como creamos una llave foránea vamos a crear el nombre del campo o si el nombre del campo que se va a relacionar con la tabla película recordemos que un director puede dirigir muchas películas pero una película solo puede estar dirigida por un director entonces eso hace que se nos cree una llave foránea en la tabla director a la cual voy a llamar película a la cual voy a llamar película películas id guión bajo película va a ser de tipo entero y no puede ser nulo obviamente porque es el campo que se va a relacionar con la tabla películas entonces entonces vamos a escribir constraint constraint fk yo lo voy a llamar así fk director guión bajo película película aquí nos lleva a coma después del constraint vamos a escribir foreign key y vamos a pasarle el nombre del campo al que referencia entonces va a referenciar a películas y de película es decir este campo de aquí es el que va aquí tampoco lleva coma y referencias a qué está referenciando a la tabla películas y a qué campo ahí de película sí ahora sí vamos a borrar estos espacios perfecto entonces para el que no lo tenga muy claro básicamente estamos creando un campo que nos va a servir para referenciar a la tabla película es decir la llave primaria de la tabla película pasa a la tabla director como llave foránea porque hay una relación entre las dos tablas y aquí estoy creando esta relación aquí estoy llamando estoy diciendo a cuál a cuál y de referencia en la tabla películas al y de películas y si existe es decir a éste está referenciando muy bien vamos a ejecutar este código y se nos creó correctamente ahora nos falta crear la tabla relacionada es decir entre película y directora hay una relación de muchos a muchos porque una película puede tener muchos actores y un actor puede trabajar en muchas películas entonces eso hace que se nos cree una tabla intermedia entre ambas a la cual vamos a llamar actores películas entonces vamos a copiar esto control v vamos a cambiar vamos a borrar todo esto mejor vamos a cambiar el nombre de directores por actores actores película y un bajo y un bajo y un bajo y de película se va a hacer de tipo entero no no actores actores y un bajo y de actor va a ser de tipo entero not null y vamos a empezar creando unos campos propios para la tabla nombre de la película bueno no esto no es necesario ya que el nombre de la película lo podemos hacer de aquí el título ya que las tablas están referenciadas simplemente vamos a empezar a crear la relación del primary key y la llave primaria para esta tabla va a ser una llave compuesta porque va a ser este y va a ser este campo y como hacemos eso simplemente le pasamos el nombre de los campos separados por coma control c control v control v coma y doble clic control c control v y ya tenemos nuestra llave primaria que vuelvo y repito es una llave compuesta esto es lo que significa una llave compuesta en bases de datos relacionales una llave que la componen más de un campo entonces constraint constrain constrain fk actor guión bajo películas actor y así voy a llamar yo a hacer constrain for in for in key for in key for in key la llave foránea cual va a ser esta de acá es decir que este campo este campo y este campo además de ser llaves primarias también van a ser llaves foráneas si perfecto damos enter después del for in key y vamos a decir a cual tabla referencia y a que campo referencias y le vamos a poner por fuera el nombre de la tabla referencia a la tabla actores y al campo y de actor veanlo acá lo copiamos de ahí mismo control v este sí lleva una coma porque ya vamos a empezar otro for in key entonces vamos a copiar todo este código sin la coma y lo pegamos aquí debajo y ese último ya nos lleva coma entonces este nuevo constrain se va a llamar fk actor 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 película listo el for in key va a ser películas y de película control c este campo de aquí este campo de aquí y a que tabla referencia a la tabla películas y de película y la vamos a copiar de aquí control c y reemplazamos y de actor por eso es decir estas van a ser este campo de esta tabla películas y de película y actores y de actor ambos van a ser la llave primaria por eso se pasan aquí separados por coma sí pero a su vez también van a ser llave foránea aquí estamos pasando el segundo es decir este y en esta otra llave foránea que estamos creando estamos pasando el primero aquí este va aquí y decimos a qué tabla está referenciando el segundo el primero está referenciando a la tabla películas y de película y el segundo está referenciando a la tabla actores y de actor perfecto vamos guardando nuestro código limpiamos aquí con clear vamos a ejecutar y se nos ejecutó correctamente limpiamos y vamos a refrescar en nuestro servidor como vemos ya se ha creado directores actores películas la tabla películas directores y ahora sí tenemos nuestra base películas vacía aprovechar y creamos todas las tablas de una simplemente con todo este código que está aquí vamos a darle seleccionar ejecutar vamos a borrar aquí perfecto todo se ejecutó vamos a darle clear y si refrescamos ya tenemos las cuatro tablas actores directores películas y actores películas que es la tabla que relaciona a actores con la tabla películas bien ahora qué podemos hacer también con esto vamos a guardar nuestro código no sirve para más adelante y nosotros con esto podemos hacer ingeniería inversa es decir podemos coger este código y devolverlo a un diagrama entidad relación cómo podemos hacer eso con el con este abierto vamos a database reverse engineer vamos a seleccionarlo como está por defecto usarle next vamos a seleccionar base películas y le vamos a dar next next y ejecutar operación completa next finish y aquí como podemos observar ya es de organizarlo un poquito tenemos nuestro diseño para que lo podamos apreciar mejor es decir del código que también lo podemos ver aquí hemos devuelto este código a cómo se vería en un diagrama y es así de sencillo tenemos nuestras tablas película con la llave primaria de película esta tabla tiene una relación de uno a muchos con director por lo tanto la llave primaria y de película pasa como películas guión bajo y es una costumbre que yo tengo invertirlo para entender que esta es la llave foránea que viene de aquí ahora esta tabla películas también está relacionada con actores porque una película puede tener perdón muchos actores y un actor puede trabajar en muchas películas pero entonces se nos crea una relación de muchos a muchos lo que hace necesario crear una nueva tabla que se llama o yo la he llamado actores películas entonces a esta nueva tabla pasan tanto la llave primaria de películas que si de película como película y de hay una relación de uno a muchos y también la llave actor y de actor pasa como actor y de factores y de le puse yo debería haberle puesto actor y de pero bueno no importa se entiende lo que se necesita y ahora nosotros también podemos hacer ingeniería directa es decir convertir este diagrama entidad relación a su equivalente en el código sql para eso he ido a mi servidor y he borrado la base de datos que creamos anteriormente aquí está el código aún pero lo quiero hacer desde el diagrama es decir la base de datos en este momento ya no existe ya no hay una base de datos que se llame base película la he borrado y vamos a este diagrama y le vamos a dar database forward ya no reverse sino forward engineer vamos a seleccionar los valores por defecto next next y next esperamos que termine hacer el proceso y le damos close perfecto ahora si vamos a nuestro servidor y refrescamos ya tenemos la base de datos con las tablas de esta manera muy fácilmente hemos podido generar el código sql y la creación de las tablas de la base de datos de las relaciones a partir del diagrama creado y de esta manera hemos aprendido cómo crear una base de datos estoy utilizando el lenguaje sql utilizando mysql workbench dale me gusta al vídeo suscríbete a mi canal render2web y visita mi blog en www.render2web.com para nuevos cursos y video tutoriales y y y